Plutarco Elías Calles se hizo llamar a sí mismo jefe máximo de la revolución. La sabiduría popular, haciendo referencia de su dominio, acuñó la frase Aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Pues él fue quien controlaba verdaderamente los hilos del poder en México. Calles, el caudillo que gobernó tras la silla presidencial e institucionalizó la revolución. ¿Quieres saber por qué? Te invito a que veas el siguiente video. Nos ubicamos en el año 1924, es el fin del periodo de gobierno de Álvaro Obregón. Este caudillo había gobernado concentrando el poder en su persona y manteniendo bajo su control a los dirigentes de la clase militar y a los sectores productivos del país. Así es, al muy estilo de Don Porfirio Díaz. Y es que los gobernantes emanados de la llamada revolución, fueron fieles a la filosofía del gatopardismo. Esto es, cambiar todo para que las cosas sigan iguales. Si te interesa saber más de este tema, te recomiendo el video que aparecerá aquí arriba. Y aprovechando, no te olvides de suscribirte en la parte de acá abajo a mi canal. Activar la campanita, ver los otros videos acerca de la historia de México. Y si ya estás suscrito, nos ayudes mucho a compartir este video y nos regales un like. Retomando el punto en donde nos quedamos, Obregón quiso legitimizar su gobierno en el extranjero con los tratados de Bucareli, donde Estados Unidos reconocía su gobierno. Y también eliminando a las amenazas, asesinando a Villa para evitar el peligro que se uniera a De La Huerta. Y de esta manera asegurar la pacificación del país o su permanencia en el poder. Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de México para el periodo de 1924 a 1928. Modernizar al país se convirtió en una meta de su gobierno, pues pensaba que con ello permitiría satisfacer las demandas campesinas y obreras. Los dos primeros años del gobierno callista fueron de prosperidad económica. Se fundaron instituciones financieras como el Banco de México, el Banco del Crédito Agrícola y bancos ejidales. Se hicieron importantes obras de infraestructura como puertos, caminos y puentes y se modernizó el sistema fiscal. Sin embargo, para 1926 comenzaron los conflictos relacionados con la sucesión presidencial, ya que Obregón manifestó su deseo de reelegirse. Así es, tanta guerra y enfrentamiento armado a raíz de la reelección de Díaz para que terminaron cayendo en lo mismo. En julio de 1928, Obregón ganó las elecciones, pero fue asesinado por un fanático católico llamado José de León Toral. Pero, ¿él fue el autor material? ¿Quién lo mandó a matar? ¡Cállese carajo! No se sabe con exactitud, lo que sí es cierto es que su muerte permitió a Calles consolidar su poder al extender su dominio durante un sexenio más. El asesinato de Obregón evidenció todavía más la necesidad de crear una institución política que permitiera que la transmisión del poder se hiciese de manera pacífica y Calles se dio a la tarea de formarla. Dicha institución debía aglutinar a todas las fuerzas políticas del país, incluyendo a los obregonistas, de tal forma que la ambición personal no fuese más la causa de levantamientos y rebeliones en cada sucesión presidencial. En marzo de 1929 se constituyó, según la forma debida, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, así es, agandollándose los colores de nuestra bandera. Su nombre cambiaría en 1938 por el del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y luego en 1946 por el del Partido Revolucionario Institucional, el actual PRI que conocemos todos, pero que en esencia era el mismo partido político, un partido único que regiría los destinos de México durante los siguientes 71 años. En años posteriores a la muerte de Obregón, Calles se convirtió en el principal líder político del país, aunque restableció el principio de la no reelección para que no hubiese sospecha de que había tenido algo que ver con la muerte de Obregón. El poder que alcanzó fue tan grande que se le llamaba jefe máximo de la Revolución Mexicana, y su influencia sobre las decisiones políticas era sabida por todos. Por ello, el periodo que va de 1929 a 1934 se le conoce como Maximato. En esos años gobernaron el país bajo la sombra de Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Es necesario mencionar que durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se llevó a cabo un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el Estado, que derivó en una lucha armada conocida como Guerra Cristera. Esta fue consecuencia del viejo conflicto surgido en la segunda mitad del siglo XIX, cuando, como recordarás, los liberales separaron el poder de la Iglesia Católica del poder del Estado. Al concluir la lucha armada, en 1920, los gobiernos postrevolucionarios estaban conscientes del gran poder que aún conservaba la Iglesia. Para disminuir ese poder, Calles puso en práctica algunas medidas anticlericales. La aplicación estricta del artículo tercero de la Constitución, que señalaba que la educación debía ser laica. La disposición de que sólo hubiera un sacerdote por cada 6.000 habitantes. La prohibición del culto fuera de los templos. Y la expulsión de un número considerable de clérigos extranjeros. De inmediato, la población católica consideró esas medidas como una agresión a sus creencias. Y declaró la guerra al gobierno de Calles. Su grito de lucha era, ¡Viva Cristo Rey! De ahí el nombre de Guerra Cristera. El enfrentamiento se llevó a cabo entre 1926 y 1929. Sobre todo en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Y ocasionó la pérdida de más de 200.000 vidas. Al final, después de tres años de lucha, el gobierno llegó a un acuerdo con los cristeros que puso fin al levantamiento armado. Una de las medidas de las que se valieron los gobiernos postrevolucionarios para alcanzar la estabilidad política fue otorgar ciertas concesiones a las clases trabajadoras, pues de esa forma podrían ejercer sobre ellas un control total. Las organizaciones campesinas y obreras surgieron en un principio como organizaciones autónomas cuyo objetivo era velar por el cumplimiento de las mejoras a las condiciones de trabajo y de vida de los sectores agrario y laboral plasmadas en la Constitución de 1917. Sin embargo, casi de inmediato fueron controladas por el gobierno. Durante las décadas de 1920 y 1930 surgieron diversas organizaciones campesinas y obreras. La organización campesina más poderosa del país fue la Confederación Nacional Campesina, CNC, creada por decreto del presidente Lázaro Cárdenas. Otra de las organizaciones sindicales que adquirió mayor fuerza fue la Confederación de Trabajadores de México, CTM, creada en 1936 durante el cardenismo y cuyo fundador y presidente fue Vicente Lombardo Toledano. Así, el corporativismo, es decir, el control gubernamental sobre las corporaciones obreras y campesinas, dio enorme solidez y poder al nuevo Estado mexicano. La conformación desigual del México rural posrevolucionario determinó que una de las prioridades de los caudillos revolucionarios de las décadas de 1920 y 1930 fuera llevar a cabo una profunda reforma agraria como la única vía para resolver el futuro del país. La reforma agraria consistió sobre todo en dos aspectos, grandes inversiones de capital para modernizar el campo, por un lado, y reparto de tierras a los campesinos y pequeños propietarios que habían sido despojados durante el porfiriato. El reparto agrario se hizo por medio del ejido, es decir, de la entrega gratuita de tierras y aguas solo para uso de los campesinos, llamados ejidatarios. Pero estos no eran propietarios de las tierras que recibían en usufructo. Los ejidatarios podían hacer uso de las tierras e inclusive heredarlas a sus descendientes, pero no podían venderlas o enajenarlas porque no eran suyas. Durante los gobiernos de Obregón y Calles, más de siete y medio millones de hectáreas fueron repartidas en forma de ejidos. Sin embargo, los intereses de los grandes terratenientes casi no fueron afectados, ya que, aunque se fraccionaron los grandes latifundios, en muchas ocasiones quedaron a nombre de diversos miembros de una misma familia, de tal forma que ésta continuaba detentando la propiedad de la tierra. Fue durante la presidencia de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940, cuando la reforma agraria se aplicó en forma masiva y se incrementó la productividad del campo, pues muchas tierras que antes se mantenían ociosas comenzaron a trabajarse. El periodo presidencial de Lázaro Cárdenas fue esencial en la consolidación del Estado, emanado de la Revolución Mexicana. Pero para explicarlo dedicaremos otro video. Por el momento es todo, espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y no te olvides de suscribirte a mi canal. Comparte este video, nos vemos pronto, hasta la próxima. ¡Gracias!